Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Far Cry 4 Hoy señores, es el turno de comenzar El Valle de los Yetis Bueno, primero vamos a mirar Estos son multijugador, nada Caca, con respeto Fuga de Darkies, este no lo voy a traer, ya mostréis, ya expliqué en el anterior vídeo en qué consistía Y consiste rápidamente, resumidamente en Conseguir superar misiones Para adquirir habilidades, comprar armas, mejorar al personaje Para llegar a un punto del mapa Y defender durante 10 minutos a un helicóptero de oleadas continuas y masivas de enemigos En eso consiste, así que una cagada, con respeto, con cariño, pero una cagada Ahora vamos a empezar el Valle de los Yetis Así que no pensemos más Y a por todas Y ome ¡Me voy! ¡Debo atacar! ¡Solo soy el piloto! ¡Nos estrellamos contra el riesgo! ¡No me hagas daño! ¿Por qué estás aquí? ¡Mierda! ¡Han pillado al piloto! ¡Te diré todo lo que quieras! ¡Pero no me hagas más daño! ¡Habla! Uno de los hombres de Pagan Min nos habló de la expedición que envió Yuma al valle. Dijo que les encargaron a encontrar algo muy poderoso a lo que llamó Reliquia. ¡No sé nada más! ¡Sólo que vinimos hasta aquí para ver si podríamos encontrar esa reliquia! ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Es eso una radio? Bueno, pues... Pues que se espere, tío. Ya sabéis que en una de las misiones de la campaña principal... Creo que era en la de escapar, precisamente, de la prisión. Hay una misión que se llama así, justamente. Cuando teníamos que escapar de la prisión de Darkesh... Al final creo que era ahí cuando nos rescata un yeti. O sea, se ve la sombra y todo. Y nos rescata un yeti. Joder, qué guay. Bueno, esto va a transcurrir, obviamente, en el Himalaya. Y es... Me imagino que durante el momento... En el que escapamos, o después de eso, no lo sé. Tío, ehm... El problema es... ¿Cómo coño? Ahí estamos. ¡El valle perdido! Muy bien. Dispara las formaciones de hielo y caerán sobre los enemigos, ya. ¿Habéis visto eso? Voy a mirar el menú. ¿Qué cojones tenemos? O sea, no tenemos nada. ¡Jeje! ¡Hostia! Qué fuerte, ¿no? Estáis viéndolo vosotros. No tenemos nada. Solo la bolsa. Cuidado. ¡Mira qué bien! Tenemos a Mena aquí... ¡Hostia! Pues vamos a por el cien por cien. O sea... Ya lo sabéis. Bueno, os lo dejo ahí, esto. Por si alguien lo quiere leer. Importante... O... Luchar contra los yetis. La letra E. ¿Qué es esto? Vale, nada. Bueno, pues... Hay que ir a por todas, eh. Señores, pone ubicaciones descubiertas 0 de 20. Sin embargo... Nada. Eh... ¿El valle perdido este qué es? Si no, hemos descubierto ahora. Vale, selecciona... Mantén... 1, 2, 3... Vale, dispara las... Eh... 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 No tengo. No puedo... Lo haría, pero... No tengo cuchillo, ¿no? Tendré que ir por abajo, pero... Tengo miedo, eh. Ahí hay un cuchillo... Ah, no. Vale, eh... La primera fase de las misiones ha salido tal y como se planeó. La expedición ha alcanzado el fondo del valle y ha establecido un campamento semipermanente que se usarán fases posteriores. He organizado a los hombres en 4 destacamentos. Cada uno asentado en un sector del valle. Cartografiaremos y recorreremos una zona determinada y avanzaremos a la siguiente hasta encontrar la reliquia. Yo lo que no entiendo es lo de los cuchillos. ¿Dónde coño están? Ah, vale. Eh... Tío... Solo había uno, ¿no? Necesito otro. Es que no sé realmente... No tengo nada, tío. O sea, ¿cómo coño lo hago? ¡Fuego de mierda! ¡Si solo me das un cuchillo, tío! Se supone que eso tendría que caer, ¿no? Pues no ha caído, tío. Pues ya está, oye. Esto es una mierda, tío. O sea, este juego ya empieza mal, ¿eh? ¡Está mal hecho! ¡Está mal hecho! ¡Yo no encuentro ningún cuchillo más! Ese lo hemos malgastado. Pues nada. Cañón del despertar. Que se quede ahí. O sea, el cerdo ese... Yo no sé qué tengo en la mano ahora mismo. No puedo atacar, no puedo hacer nada. No tengo nada. Si yo lo entiendo, juego, pero... A mí me parece lamentable lo que acaba de suceder. Se suponía que eso se iba a caer, ¿no? Bueno, aquel se ha quedado ahí. De verdad que no hay... Hay un cofre por ahí. No entiendo, no. Es que hay cosas que no entiendo, tío. O sea, ¿dónde coño estaba ese cofre? Uf, quiero conseguir arma. Dejémoslo ahí. En cuanto pueda voy a conseguir un arma. Y lo voy a reventar. Ten paciencia, leopardo. Piel de jabalí. Vale. Tío, me niego. Voy a coger ese arma, eh. ¿Qué puedo coger antes? O sea, ¿qué es mejor? No sé qué deciros, eh. Me la juego. Coctel molotov. Ja, ja. Bueno, por lo menos tenemos ya coctel molotov. Bueno, aquí ya la supervivencia es extrema, eh. Nada más comenzar. ¿Ya lo estáis viendo? Aquel está allí, aquel cerdo. Aquel cerdo. Bueno, no creo que le saque mucha vida el cóctel. Es como si llevásemos una eternidad fuera de Kirat, pero salimos en marzo y solo estamos en mayo. La caminata por el valle fue muy dura. El viento y nieve en lo alto era muy fuerte. Si se propusieron no dejarnos avanzar. Pero seguimos las órdenes y continuamos la misión. Por allá que he visto antes a alguien, tío. Hay un cofre ahí atrás. Lo voy a coger, eh. O sea, sea como sea, yo lo voy a coger. Pero lo que no sé es dónde coño estaba. No, tío. Qué cerdo. Qué cerdos, eh. Tienen ganas de joderme. Vale, por abajo... Por abajo puede haber algo, eh. Pero está ese cerdo ahí, coño. Eh... Hay un cofre ahí. Que sé llegar. Lo voy a hacer ya. Es que ahí detrás me deja un cofre. Y me niego... A que sea algo importante. No, no. Voy a ir para atrás, eh. Así es como lanzar ya el cóctel. Por cierto, esto... No se puede romper. Tío, pero... De verdad. O sea... Qué pesadilla de animales, eh. Ya estamos viendo el panorama, señores. Y yo aquí detrás he visto un cofre que me he dejado. Vale. ¿Puedo lanzarle...? ¿Tengo más cuchillos? No. Está al acecho, ¿no? El trozo de mierda. Míralo, míralo, míralo. Qué enfermo, tío. Qué cerdo. No sé si lanzarle algo. Vale, voy a intentar... Es que he visto un cofre. Míralo, míralo. Va despacito. Señores, yo loco no estoy, ¿verdad? Míralo, míralo. Vale, quieto ahí por el amor de tu madre, tío. Vale, tengo que bajar. Hay un gancho. Sabía yo que había un cofre, tío. Señores, es que de verdad... Uf, ¿y ahora qué? Tengo miedo. ¡Ay, ay, ay, ay! No sé si va a servir para algo esto que acabo de hacer, pero... Sabía yo que... Madre mía. Es que estoy nervioso, eh, señores. De verdad, estoy nervioso. Hay que ir poco a poco, poco a poco. Yo sabía que aquí... Bueno, a ver. ¿Cómo lo hago yo para el cerdo este ahora? Ese cerdo... Está al acecho. Tiene hambre, tiene hambre. ¡Tiene hambre! ¡Pero tírate, cobarde! ¡Tírate! Tengo que salir de aquí. Bueno, el otro se acerca. Yo no lo entiendo. ¡No! Estoy muy nervioso, eh. Vale, ¿aquí hay algo? Nada. ¿Aquí abajo hay algo? Es que aquí no hemos mirado. Ya sabéis que me gusta revisarlo todo, juego. No vas a joderme, te lo digo, eh. ¿Un cerdo? Por aquí se puede llegar a algún sitio. Mira, mira, tú que bien. Vale, nos vemos despistadísimo. ¡Bien! ¡Joderos! A ver... Cabo Raju 2, eh. Nos ha llevado cerca de tres semanas instalar la antena de radio en la estación repetidora. El edificio sobre el que la levantamos había pertenecido a un granjero de Yax. Los muros no eran más que piedras amontonadas, unidas por barro seco. La antena no dejaba de caerse. Al final logramos asegurarla atornillándola. Harían falta explosivos para lograr derribarla. Menuda supervivencia. Y eso de la granja de Yax me imagino a qué se refiere. Aquella misión tan enfermiza, tío. Es la peor misión del juego, solo os digo eso. Para coger mina. No, no, ya está, ya está. Ahora... Intenta... Quita esa mierda. Dios, es que este juego ya te pones el puñetero mierdas eso y ya no lo puedes quitar, tío. Pero quita la mina. Quiero utilizar otra cosa. Quita la mina, tío. No puedo quitar la mina. Joder, macho. Juego, no me toques los cojones, tío. Tengo que curar, ¿no? Juego... No hay prisa, eh. No hay prisa. Yo os lo digo. Estoy revisando a ver si hay forma... Aquí arriba no hay nada, me imagino. Ahí, ahí. Fuerza bruta... Se sube. Vale, bien. Pues no hay nada. Vale, bien. Hombre, es que si hay que conseguir el 100%, nos lo tenemos que currar. Piel de perro salvaje. A ver. Creación. Bolsa de cebos. Bueno, está bien, se agradece. Por cierto, en el progreso creo que no hay nada para el tema creación. O sea, no hay un progreso del 100% dentro de conseguir todo lo creación. Hemos decidido quedarnos con lo de la munición antes que con las jeringuillas, eh. No sé si hemos hecho bien, pero... Bueno, vamos a subir. Ya estamos viendo nada más empezar que juego e intenta comprometerse la salud, eh. Y... Se puede complicar fácilmente. Hmm... Parece que alguien se llevó al piloto. Y el casco se ha quedado ahí. ¿Qué? Vale. Punto de control. Está bien, voy a curarme, creo. Ah no, mira, estoy restableciendo salud solo. Pues vale, sin prisa. Estuve restableciéndote. Puedo subir por aquí y me imagino que es lo mejor que puedo hacer. Aquí no hay nada, ¿verdad? Ostia, qué impresión, eh. Cómo mola, tío. Vale, el cuerpo debe ser uno de allí. Ahora que los cerdos esos no están ahí es un buen momento para acercarse. Vale, a ver si recupero también la siguiente barra de salud. Hombre, la dificultad no sé cuál será, la verdad. Vale, vamos a... a meternos aquí porque nos alejamos. No, no lo parece. Tengo miedo de avanzar y ya no poder volver atrás o algo así, ya sabéis. Pero bueno. Vale, voy a intentar... Ir por aquí primero. Por esta parte. Parecen inofensivos, eh. Pero siento que hay que ir por ahí. O sea, hay... Hay que ir por allí, obviamente. Hostia, ahí está el tonto ese. Vale, hay que buscar la forma de llegar hasta allí ahora. Desde dentro, eh. O sea, el objetivo es ese. O sea, si miro aquí antes algo yo creo que no va a pasar nada. Uff, espero que no sean cazadores furtivos. Cuidado. Que no se caiga nada. Tenemos que llevarlo todo al mundo. Haré lo posible. Pero tener el voto tan cerca me está haciendo tener misión. ¡Claro! Eso es porque aquí es más puro. Más cerca del espíritu. Aquí el líquido de la vida eterna fluye libremente. Este lugar está vendible, hermano. El ritual será fabuloso cuando esto se convierta en el exil. Ojalá no las dientes queden con las minas que os vuelvan a caer. Son cazadores. Mmm... Peligro inminente. Ahí arriba... Por algún motivo podré subir. Necesito mi... Cuchillo, tío. Mira este, mira este. ¿Qué coño está haciendo este pringao? No lo sé. Esto es la hostia. Bueno, tenemos que meternos ahí. Eh... Ahí arriba no... No podía haber llegado yo, ¿no? No, no hay nada. Estoy revisándolo todo, ya lo sabéis. Vale. El 4. Eh... Ayer el coronel Sanders nos pasó un informe sobre la siguiente fase de la misión. Ahora que estamos aquí y que hemos comenzado a levantar un campamento funcional, algunos podremos comenzar la búsqueda. No sabemos cuánto nos llevará. Aquí he visto algo. Vale. En el 1 tengo el arco y en el 2 tengo esto. No está mal. ¿Aquí hay algo? ¿O algo que brille? Estoy revisando, pero tranquilamente, eh. Ninguna prisa. Esos cerdos están ahí ocupados. Esto me recuerda a Shangri-La, tío. Vale, creación. Piel de varal. Está bien buscar por esto, precisamente. Pero hay cosas, hay cofres que no sé dónde están. Vale, cartera. Esto es para llevar dinero, pero yo aún no sé en qué lo gastaremos. Vale, primero dejadme que intente cofre de pieles. Mira. ¿Y esto dónde es? Claro, estoy averiguando. Vale, está ahí arriba, tío. Usar tirolina. Pero no, 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 no. Quédate tranquilo. Tiene que haber una forma de subir arriba. Tiene que haber una forma de subir arriba. Obviamente no vamos a subir abajo, pero... De subir... Uf, no lo sé, eh. Vamos a mirar en el mapa. A ver este cofre dónde coño está. Está todo arriba, tío. Desde ahí arriba... Tiene que haber algún método, seguro. El problema está en que... Seguramente hay otra entrada. No quiero hacer mucho ruido para estos cerdos. No, por aquí no se va a poder subir. Bueno, lo averiguaremos poco a poco. No, no, es que tengo miedo de ir hasta allí y luego ya no poder volver aquí, tío. Lo digo de verdad. Solo os digo que no os vais a dejar nada. Os lo garantizo. Eh, hay gente allí ahora. Hostia, nene. Qué mala pinta tiene esto, de verdad. Hay que meterse por ahí. Vale, por aquí había un camino también. Ahora que lo pienso... No. Joder. Vale, eh... Eso es lo que yo quería hacer antes con el... Vale, ya me han escuchado, obviamente. A ver... El 1. La primera orden del coronel al entrar en el valle fue levantar una estación repetitora de comunicaciones de emergencia. Creo que le preocupa que las radios no funcionen en el fondo del valle. Están dentro, tío. Joder. Qué locos. Qué problemón. Bueno, bueno, bueno. Vale. A lo mejor también habría tenido que matar a aquellos puñeteros leopardos para crear... Todo eso que me falta. Y si hay que hacerlo, lo vamos a hacer. O sea, no tengo ninguna prisa. Os lo digo ya, eh. Que esto... Esto no es fácil. Vale, quiero llegar allí. Vale, eh... Tiene pinta de que por aquí se va a poder llegar. Qué es esto? Hostia, esto me acerco y... No sé, no sé. Usar tirolina no. Esto. Hay que saltar... Poco a poco, eh. Vale, ven, ven, ven. Hay cofres especiales, eh. Ya lo estamos viendo. Muy especiales. Como este. Piel de tigre de bengala. Cuidadito. Cuidadito que esto ya es una piel importante, eh. Tapir malayo. Vale. Ahí está. Oso. Eh... La de leopardo, tío, en algún momento la vamos a necesitar. 100%. Vale, lo que... Entonces aquí ya no hay nada más. Me gustaría matar a los... Leopardo, sí. Claro, tío, es que... Es que había un leopardo, pero yo le he lanzado el cuchillo y habéis visto que no se ha caído esa mierda, tío. Qué injusto, eh. Me parece injusto, la verdad. Pero bueno, así funciona esto. Tío, que te caes, colega. Ahora quiero bajar... Este juego, tío. Parece que me odie, eh. De verdad. No sé. Este no es lugar para mí, he dicho. Jeje. No sé si escucháis las voces de fondo. Me gustaría matarlos, pero no tengo forma de atravesarlos por detrás, creo. Eh... Habilidades. Vamos a mirar si puedo. No tengo habilidades. No puedo, no puedo. Mira, eh... Salta o cae sobre un enemigo que está debajo de ti para una eliminación letal. ¿Puedo hacer eso? Eh... O sea, ¿puedo...? Voy a probar primero dentro. Realmente, señores... Quiero... Garantizar que va a funcionar. Y estos están muy tranquilos aquí. Quiero ver si por detrás les puedo matar. No lo sé. Vale. Joder, se lo llego a saber. Señores... Bueno... Es que no quería probarlo porque... No me fiaba. Pero ahora ya... He hecho bien en probarlo. Sabiendo esto... Ya está hoy más tranquilo. Encima me dan experiencia, tío. Vale. Vamos a... A ver si hay para buscar. Todo, todo, todo. Ostia, como mola este lugar, tío. Es impresionante. Qué pasada. Vale, eh... Este arco es el mismo que tengo, ¿no? Vale, es otro arco, eh. O sea, está en el número 3. Lo tengo en el 3. Vale, vamos a revisar a este pringao. Torniquete. ¿Tiene algo ahí? No. Sí. Flechas, nada. Vale, bien, bien. Venga, vamos a relajarnos. Vamos a ver si por esos cerdos podemos ir. Son 3, eh. Vale, tengo suficientes flechas como para... Antes era buena señal haberlo matado al tonto ese que estaba solo. Aquí me van a ver. Tengo que pegarle la espalda y que no se enteren. Eh... La eliminación en cadena y todo eso. No sé cómo hacer que se separen, tío. Ve, tío, sepárate, yo que sé, haz algo. Pringao. Este me va a ver. Está muy difícil, tío. Está jodidísimo, tío. Está jodido porque están ahí los cerdos esperándome. Y... Dar la vuelta ahora, ¿a qué equivale? Hombre, matarlos me viene bien para ganar experiencia. Y es así. Joder, qué mal veo esto. Porque claro, si yo voy por otro camino... Se va a complicar esto. Quiero matar al pleopardo de mierda. Señores, estoy en un momento crítico. No sé qué tengo que hacer. O sea, sí, pero no sé cómo. Como que no se mueven de allí. Ya han visto. Vale, cuidado que ven, eh. Tengo que llegar yo a un sitio antes de que vengan ellos aquí. Vaya mierda de experiencia he ganado aquí, eh. Qué lástima. Bueno, por lo menos... Ya está hecho. Esto se va a complicar, eh. Se nota, se nota. Y me gusta la idea, me gusta. Esto que brilla, tío. No lo puedo coger. Es un cuchillo, supongo. Míralo, el tonto este. Tonto de turno, tío. Joder, este tío es el puto amor, eh. Esto es lo que me jode. Que un gilipollas ya me lo tiene que joder todo. Venga. Felicidades, juego. Cómo odio esto, tío. O sea, encima es que es el típico que no falla ni una, tío. Venga. Cerdo. Joder, menuda puntería de dios que tenemos por aquí, eh. Cómo engañamos a la gente. Venga, va. Hombre, me cabrea, tío. Que te mueves y el tío te da, te da. Siempre, te va a dar. Voy a matar al cerdo aquí, te lo digo. O sea, os lo digo. Me voy a matar al tozo, trozo de mierda este. No, no, no huyas, cerdo. No huyas. Te voy a pulverizar. Este tiene piel. Y esta piel es mía. Vale, eh. Voy a intentar tirar un cuchillo. ¿No se ha matado? Joder, por fin ha merecido la pena. Había que lanzar dos entonces, eh. Había que volver aquí para que el juego detecte que... que ya está. Bueno, hemos hecho bien, eh. Muy bien, tío. Dos pieles. Señores. Estoy orgulloso de mí. Treinta minutos me ha llevado. Pero al final... Hecho. Hostia. Yo no sé lo que va a durar esto. Pero los vídeos van a durar... como el Far Cry. Así que... No hay prisa. Vamos a ir haciendo. Estamos entrando en materia. Y yo creo que estamos entrando bien. Como mola, tío. O sea, si yo me hubiera metido aquí... A lo mejor ya habría perdido la opción de volver hacia atrás, eh. Hay que mirar siempre todo lo secundario antes de lo principal. No... Hemos matado a un oso. También. Tengo un cuchillo ahora. Antes no lo podía hacer. No sé en qué momento lo he conseguido. ¿Qué coño? Eh, cuidado. Ah, no. Es agua. Jeje. Yo me pregunto lo mismo. Ey, ey. Ajay. Yo me pregunto lo mismo. Hombre, me gustaría conseguir todas las creaciones, ya que estamos. Vale, el cinco. Esta... Esa cosa atrapó a Harry. Dios mío, lo destrozó. Mi abuelo. Mi abuelo decía que los monstruos no existían. Me lo prometía. Os juro por dios que nadie va a ir a por mí. Se equivocaba. Se equivocaba mucho. Bueno, ya está. Ea, 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 ea. Piel de cerdo. Cuidado. El cerdo también forma parte del espectáculo. Carcaj. Muy bien. Leopardo nebuloso. Es el siguiente. Esa pistola hace mucho ruido, por eso no la estoy utilizando de momento. Eh... Aquí tenemos otro. Guantes. Hemos escuchado algo. Seguramente cuando salgamos ahí no habrá nada. Vale, fuera. Como mola el sonido, tío. Estamos perdidos en el Himalaya, eh. Literalmente. Estamos perdidísimos. Vale, aquí hay algo... Naranja. Que tiene forma de pistola en el radar. No lo sé, pero... Un Yeti. Está claro. Para eso estamos aquí. Eh... Una pistola de bengalas. También me dejan esta opción. El otro arco ha desaparecido. Es increíble, tío. Bueno, el otro arco y este creo que es lo mismo. O sea, es parecido. Aunque creo que el otro es mejor. ¿Puedo cambiarlo? Es que no sé dónde está el otro. Ya me lo han... Me lo han robado, tío. Qué cerdos. Siempre hace lo mismo el juego. Vale, aquí dentro no hay nada. Bueno, sí, sí. Me quemo, me quemo. Bueno, bueno, bueno. Qué falso, colega. Es increíble. Sí. Bueno, aquí para pillar miniaturas va a ser complicado porque estoy viendo ya el panorama. Traje aéreo. Traje aéreo. Vale. Aquí hay coches. O sea, podría utilizar el traje aéreo e ir... Hacia allí rápido. Podría utilizar un vehículo. Mira, podemos reparar. Pero me da igual. No voy a coger vehículo porque hace ruido. Voy a ir tranquilamente. No hay prisa. Y creo que estaremos de acuerdo. Ya que estamos perdidos en el Himalaya, pues por lo menos disfrutamos del paisaje. Eso que nos llevamos. El Valle del Osne. Vale, yo creo que el tema de encontrar todas las ubicaciones será algo que se tiene que hacer obligatoriamente. Cuidado, eh. Puedo bajar. Ahora miro, ahora miro. No sé si habrá alguien aquí, algún animal o algo. Coño, sí, sí, sí. Eh, creo que son varales. No estoy seguro. Diría que sí. Eh, creo que ya... Mira, ahí está. Eh... Por cierto, esto, naranja. Esto, esto, esto es mío, eh. No, 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 no. Ahora, ahora vamos a ir hacia allí, pero... No acabo de entender dónde coño estaba. Joder, me estoy cansando ya, eh. Para pillar a estos va a ser muy jodido. A no ser que vaya corriendo... A ver, que se van para allí, tío. Que se van para allí, joder. Son los tres que necesito. Es que hay de matar a los tres. Bueno, ahora iremos para atrás. Vale, el arma es el que está ahí abajo. ¡Hay un montón! Solo necesito matar a tres, tío. Se me están yendo los cerdos. Vale, vamos a dejarlos ahí. O sea, el arma es el que está aquí. No, no, vamos a bajar. Yo creí que estaba arriba y me lo había dejado atrás. Vale, a ver si conseguimos subir de nivel pronto. Piel de jabalí. Mira tú que bien. Piel de perro salvaje. ¡Mira tú que bien! Elevado al cuadrado. A ver... Que antes ya... Mira, lobo. Tapir será el siguiente. El perro salvaje en algún momento... Vale, ¿por cuál? Por esta la voy a cambiar. La pistola de bengalas... Me da bastante igual. Yo la respeto y todo, pero... Vale, entonces vamos a ver en el mapa constantemente. Vamos a ir mirando a ver si aparece algo que falte. Porque eso naranja... Cañón del despertar. O sea, venimos de ahí, supongo. Porque ese es el objetivo. Estación repetidora. Bueno, bueno, bueno. También hay puestos. Me gusta, me gusta. Vale, vamos a ver si encuentro algún varal. Necesito matar a tres, eh. Más adelante supongo que me darán algo con silenciador. Pero es que ahora, claro... Puedo ir lanzando flechas y fallarlas todas... O tener suerte y acertar. Pero es que necesito acabar con ellos, tío. Y no voy a hacerlo. Es que lo tengo que hacer. Entonces aquí hemos dicho que no hay nada, ¿no? Están todos por ahí. Bueno, bueno, bueno. Hay seis. Bueno, hay siete. Y seguro que hay más. Vale, a ver. Aquí tenemos uno. Está cerca. Está cerca. Pero... Lo veo en gris porque está detrás de... Se ha ido corriendo el trozo de mierda. Esto es desesperante, eh. Hay una planta verde. Estoy cansando ya, eh. Sí, y voy a ir. Pero, macho... No voy a parar hasta encontrar... Hasta matar a estos cerdos, tío. No voy a parar. Solo digo eso. Estoy un poco desesperado ya. Pero, tío. Joder. Es el juego el que me lo jode todo, tío. Es el juego el que me lo jode. O sea, ¿cómo coño voy a hacerlo si los cerdos se van para allí, tío? No entiendo, de verdad. Voy a coger la planta verde. O sea, el juego no quiere. El juego no colabora. No ayuda. No se puede hacer nada. Otra vez, tío. Con que abandono la misión, tío. No estoy abandonando la misión. Juego, déjame libertad, tío. No puedo ir a por esos cerdos, tío. Pues nada, chico. No se puede. El juego no quiere. El juego me lo prohíbe. Hay que ir por arriba, eh. Pero bueno, da igual. Supongo que por aquí se puede llegar. No, no. Voy a coger... Yo necesito eso, tío. Me cabrea mucho esto, eh. No hemos matado a ninguno al final. Porque al juego no le ha dado la puñetera gana, tío. O sea, si yo voy para atrás, ahora... Menos espacio tengo... Para ir hacia atrás, hombre. ¡Salta, coño! ¡Salta! Estoy mirando a ver si hay alguno por aquí, pero... Es que quiero matar, o sea... Me han desaparecido, ¿no? Espero que el juego me dé la maldita opción de poder hacer algo en algún momento. Porque esto es una puta basura, tío. Esto es una basura. O sea, no puede salir todo bien nunca. No puede salir todo bien. Siempre algo se tiene que estropear y joder. Y no es por obra mía, sino por obra del juego. Que eso es lo peor. Pues nada, oye. Vamos a felicitar al juego. Y ya está. Me canso, me canso. Me da una rabia, tío. Vale, aquel no lo puedo detectar. No sé por qué coño el juego dice que no. Espero tener la opción en algún momento de... Hay un montón de gente. Sí, pero ¿a quién se lo dices? Si no hay nadie para hablar. Pringao. Vale, vamos a venir por aquí arriba a ver... Si puedo hacer algo. Pero estoy cansado ya de eso, tío. Me da una rabia. Supongo que más adelante volverán a aparecer, ¿verdad? El equipo de recolección llega tarde. Recolectar el elixir en fruto es complicado. Ven, callado. ¿Complicado? Solo tienen que recoger el elixir de la superficie del agua con los calderos. Es facilísimo. Sí, al principio, sí. Pero cuando empieza a recoger el elixir, al principio, sí. Pero cuando empiezan las misiones, se complica muchísimo. Vamos a reventar a todos. Venga. Aunque era a muerte, ya que... Si no juego luego, te quieres joder. A ver si funciona este juego. Y ahora revisaremos todo. Lo del varal me raya mucho, ¿eh? Ese cerdo tiene que morir. Y lo conseguiremos. Uy, cuidado. Venga, va, relájate. Yo te enseño el camino de la muerte. Saquea. Lo primero es conseguir todo este campamento. Eso es lo primordial. Venga, chaval. Mira, habilidades. ¿Puedo ya conseguir algo? Lo que me dé la gana. Vale, ahí tenemos al cerdo este. Alarma desactivada. Bien. ¿Qué es ese ruido? ¿Quién sabe? No es nada. Ya está. Venga. Bueno, parece que no está, eh. Curioso detalle... ...que parece que no está. Falta alguien, eh. Jojo. Ah, míralo. El pringado este. Claro, claro, claro. No te preocupes, chaval. Que ahora te envío con el resto. Y tendrás todo tu tiempo para hacer lo que quieras. Este se levanta. Está haciendo estiramientos. Le voy a calentar la cara. Bueno, pues ya está. Hemos conquistado esto. Como... Hemos querido. Vale, pues ya está. Ahora vamos a buscar a los varales. Tenemos esta zona para nosotros ya, eh. Yo lo voy a dejar ya. Sin duda. Estación repetidora. Será tu campamento en este entorno hostil. Podrás mejorar defensas completando encargos secundarios en el valle. Tienes un armero para mantener a buen recaudo las armas que encuentres. Y eso me gusta también. Hostia, como mola esto. O sea, que puedo entrar. Como mola radio y pide ayuda. A ver, hay un manantial termal en las cuevas sobre la estación repetidora. Mientras instalábamos la antena en la antigua casa del granjero solíamos subir para bañarnos. Pero hay algo raro en ese sitio. Tal vez sea solo por el agua tan caliente. Pero se me va la cabeza mientras estoy allí. No me gusta. Juro que veo cosas. Vale, un momento. Antes de nada vamos a revisar bien todo. Carta a casa del soldado Kamal. Escuché gritos la pasada noche. Al principio pensé que habían alcanzado a alguien con una bala. Pero no soñó ningún disparo. Los gritos comenzaron a cambiar. Parecían humanos. Pero no del todo. No estoy seguro de que hay ahí fuera. Pero estoy asustado. De todos modos aquí hay un batallón completo de los soldados. Seguro estaré a salvo. Con todo mi amor. Kamal. Vale, informa al coronel Sandez. Hemos llegado al valle como avanzadilla de la expedición principal. Como se nos ordenó. Hay algún lugareño por aquí. Casi todos granjeros de Yax. Los interrogaremos y veremos que nos dicen sobre lo que buscamos. Sobre la reliquia, ¿no? Vale. Diario de Kamala 1. Siempre cambian cada vez que viene alguien. Por eso papá no nos dejaba hablar con desconocidos. Decía que tenía que ver con el agua del manantial termal. Bebían de esa agua de color extraño. Eso es lo que decía antes de que se lo llevasen. Vale, mira que bien. Dios. Hemos desbloqueado todo, ¿no? Hostia, chaval. Bueno, lo de la munición. Cinco armas. Mira, botiquín. Treinta mil. Bueno, las minas... Este se me hubieran comido un cargo de mejora. Bueno, todo esto lo iremos haciendo poco a poco. Chaleco antibalas. Esto de momento, ¿no? No lo voy a pillar. Tenemos el traje aéreo que no se nos olvide. Eh... Importante. Y ahora vamos a ver... Lo que nos sale a cuenta, eh. Porque claro, el arco recurvo, el arco de cazador... Es mejor el recurvo. Eh... Si. Sabía yo que era mejor. Ya lo dije antes. Eh... Sandman... Taladro, tío. El taladro este... Voy a quitar... Esto. Hostia, el arpón. Coño. Que este ya lo mostré. O sea, interesantísimo eso. Vale. Eh... Pues de momento... Sandman, eh. No, no. Espera. ¿Aquí se puede? Sí, sí. Literal. Sandman... Me parece interesante también, eh. Así que señores... Mejoras de estación. Sí, esto ya lo hemos visto. Y vender. Puedo vender. Eh... Venta rápida. Piel de oso, piel de perro salvaje y piel de leopardo de las nieves. Voy a restablecer munición. Rápidamente. Y voy a darle a la... M. Habilidades. Una unidad de cuatro. Vale. Esto de lanzar el cuchillo. Vale, no puedo. Esto va a ser importante, eh. Creo que va a ser lo primero que hagamos. Ey, ¿esto qué es? Vale, esto me sale gratis ahora. Por haberlo cogido, creo. A ver, en el uno tengo el arco. En el dos tengo esto. En el tres tengo esta. Y ya no puedo llevar más. Adelante. Adelante. ¿Hay alguien ahí? Maldita sea. Funciona este cacharro. ¿Hola? Sí, sí. Estamos aquí. ¿Quién eres? Me llamo AJ. Nos estrellamos en las montañas al norte de Kirat. El piloto está herido. No sé si de gravedad necesitamos ayuda. De acuerdo, AJ. Estamos cerca. Vamos a enviarle ayuda. Dime dónde estás. Estoy en una especie de estación repetidora. Escúchame bien. Se avecina una tormenta. De momento no te muevas. Acudiremos a tu rescate lo antes posible. Bien. De acuerdo. Tú quédate aquí, eh. No es que seas un blanco fácil ni nada. Vale, hemos completado esta misión. Pero hay cosas ahí fuera que quiero mirar. Espero que el juego no sea tan cerdo de... El intruso está en la estación repetidora. Entonces salid ahí y destruidla. Debemos purificar el valle antes del comienzo del ritual. Estamos en camino. Enviaremos a todos los hombres. Vale, pudo coger primera noche. No voy a continuar, pero quiero revisar. Vale, sí. Estamos atacando la estación desde el norte. Bueno, esto ya lo haremos en el siguiente vídeo. Yo lo voy a dejar ya. Eh... Hostia, el mapa se ha desbloqueado, eh. Vale, bien. Me gusta que ahora me ponen animales. Yo estaba muy rayado con eso, pero por lo visto podré hacer lo que quiera cuando quiera. Esta arma, todo esto ya lo iremos cogiendo. Cofre de pieles, todo esto también. Y esto es lo que hemos visto porque hemos venido de aquí. Así que podremos volver, parece ser. Vale, genial. Aquí están los cerdos de los varales. A por ellos iremos. Ya os lo digo yo. Tenemos 6 puntos de habilidad. Vale, vamos a ponernos estos. Y lo voy a dejar ya, eh. Supongo que... No sé a dónde empezaré. Supongo que dentro empezaré. Así que empezaremos dentro. Pero esto es lo primero. Vale. Vale. Esto me da igual ahora. Saque automáticamente. Eso puede estar bien. A punto te disparas con cualquier pistola mientras mueves un cadáver. Vale. Salud adicional. Las jeringuías de curación recuperarán 4... Pues ya está, señores. Yo lo voy a dejar aquí. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad. Esto lo leeremos, supongo. Disfrutad de vuestros días, pero recordad. Sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima. No. No.